Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero no puedo soñar Te digo como todos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tu sello de amor lo llevo en la piel Ser solo amigo no es fácil, baby Despertar es un dolor Si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar o cuando será realidad Te digo como todos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo como todos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte, tanto miedo de no verte más Aunque eres mi amigo Para mi algo más, este bello secreto Mi corazón guardará todo lo que he soñado Y era contigo Te digo como todos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo como todos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Aunque sea la imaginación, baby Me da cuenta que realmente alguien me gusta ¿Y quién es? La persona que me gusta en realidad se llama... Esa persona es... Lo siento Creo que no soy la persona correcta para que me lo digas Lo siento mucho